Vengo como un animal, solo a rimas, general Del alzo que me empieza ahorita a entonar Las rimas me salen solo por entonar No vengas a batallar, si apenas sabes irrimar Entiéndelo pendejo, yo rimo con el estilo Tú eres otro idiota más que lo mató en un enfilo Entiéndelo pendejo, yo siempre voy a rimar Y si me matas con relleno, por favor deja de mamar No mi hermano, solo las rimas son para los inteligentes Entonces la rapeando es para gente Mira como lo hago y no soy ni imprudente El único del filo aquí es el demente Entiéndelo pendejo, dije filo y al cuchillo Deja de ser la mamársela al demente al filo Entiéndelo hermano, yo vengo con el filo Y coso tus heridas Porque ese otro idiota más que no pasa por ardida Cállate mi hermano, no tienes la calidad Esto no es una batalla, es un plato principal Es como ya vengo, solo te vengo a reventar Porque la cabeza mi hermano, ahorita te la voy a cortar El plato principal, el plato principal Eres otro idiota más que solo vino a participar Te voy a partir la madre en los instrumentales Eres otro idiota más que en el freestyle no lo vale Que no lo valgo y esta se espera En esta edición se espera que sea la sorpresa Y de ti mi hermano, nadie espera que ganes Solo eres un pendejo que llega a freestyler Entiendelo pendejo, yo pa' esto nací Yo vengo aquí haciéndolo con un puto frenesí Tú eres otro idiota más que solo sabes difluir Pero tu ego está más grande que la puta nariz de Messi Si tengo el ego es porque me lo gano Porque esto me ha costado mucho trabajo Entonces cállate porque no sabes cómo rimar Es como el alzo ahorita mismo también te va a debollar Entiende pendejo, yo rimo tan frecuente Eres otro idiota más que tiene mierda en la mente Dices que tiene el campeonato ganado El rayón mamón, aquí solamente vales verga Que mi hermano, que sigue el campeón en el rayón Tú que has hecho mi hermano, en la competición En este rap, solo doy la extinción Tú que has hecho en el rap, solo has dado pena aquí bro Entiendelo pendejo, yo te influyo Tú eres otra idiota más que yo destruyo En el freestyle yo siempre te influyo Y si ganaste el rayón fue porque te lo ganó Te lo regaló Y la rima pues donde la dejaste Ahora tengo que freestyle porque ya pasaste No, este rap no es insignificante Te vengo a ganar mi rimas, son más inteligentes Por favor graba eso, por favor graba eso Por favor, dime lo más Inteligentemente yo te voy destrozando Tengo cuatro ojos y tu talento no lo estoy mirando Talento vas amigo, créeme que clavo el estilo Tú eres otro idiota más que lo destrozo aquí Bro, mira como vengo No estás ni viviendo, tienes cuatro ojos y no ves que ya estás perdiendo En este rap yo vengo en el momento Tienes cuatro ojos y no demuestras el intelecto Demuestro el intelecto, no te vayas por lo lógico Entiende hermano, yo vengo con filosófico Tú eres otro idiota más que mato aquí en el lógico Eres un animal de mi puto zoológico Última Tienes cuatro ojos y no te vayas por lo lógico El único dobletempo que tiras tu mamá Pero quedó mamá no Ahí van a chocar a mí también Ok Un aplauso a Pizza y un aplauso a Fara El respeto en el hip hop es lo más importante hermanos Aquí no gana Pizza ni ahí Ah sí, a Pizza, perdón Ok, señalamos a la cuenta de 3 Al ganador a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a eso, un aplauso